Música Bueno, muy buenas, el programa decimoctavo de Camionetas Polvarientas, el podcast especializado en todoterreno. Hoy es el programa correspondiente al miércoles 1 de noviembre de 2023. Importantísimo programa porque ya tenemos ganadores de nuestras camisas de aventura del 30 aniversario de The Adventure Factory. Y los nombres son los que daremos al final del programa. ¿Por qué? Porque antes tenemos dos invitados de selección, nada menos que dos campeones de Europa. Pau Navarro y Paul Ross. Muy buenas deportistas, ¿cómo estáis? Hola, buenas. Muy bien. Buenas tardes, Ángel. Buenas, buenas. ¿Cómo estáis? Oye, me alegra mucho teneros. Nos ha costado porque conseguir un invitado, vaya, pero conseguir dos no es tan fácil. Y, bueno, así como actualidad hay que contarlo. Lo siento, Pau, porque Paul viene de Porta Alegre. Vamos a contar muy rápidamente. Porta Alegre lo tenéis en la web, montadamedia.com. Tenéis todo un informe de cómo le ha ido a la gente, sobre todo a la gente española. Nos mojamos como siempre. Paul se mojó un montón. Pero a mí, y quiero que seas tú también otro punto de vista desde la carrera, a mí me, fíjate, muy bien de público, muy bien de organización. Pero, y yo sé que vais en buggy, me da mucha pena que caes en menos coches y más buggy. Y si no lleganéis el árabe y el qatarí, la carrera hubiera sido muy triste, ¿no? Empezamos por Paul. Bueno, pues sí, como dices, fue una carrera complicada. Llegamos ya que llovía muchísimo, muchísimo. Y, bueno, al final, mira, yo toda la temporada que he estado corriendo con Pau, y le tiene la cruz puesta a llevar cristal. Y yo era de los que decía, no, no, con cristal, con cristal. Y aquí, mira, nos hicieron caso el equipo, corrimos con cristal. Y tengo que decirte que ayer le pegué dos patadas al cristal, porque no se veía nada. Y, bueno, sí, sí, a la primera especial, después de la prólogo, nos quedamos embarrancados en el río. Tuvimos que salir. Y, mira, siempre veía los coches ahí que se quedaban parados y pensaba, hostia, ¿esto cómo les pasa a la gente? Pues, mira, ya nos ha pasado. No vimos en los comisarios que en donde nos decían por dónde teníamos que pasar. Ricardo decidió tirar recto. Y nos quedamos. Nos quedábamos y eso, pues, dañó la mecánica, la mariposa, se quedó el gas acelerado. Y, pues, a partir de allí ya fue un drama. Ya. Yo, mira, hay que decir que lo más significativo deportivamente fue la penalización a Nasser Alatilla. Le metieron 20 minutos, luego la peló, se la han dejado en tres. Y él dice que es que le alcanzó yo a Ferreira porque se le empañó el cristal a salir de un río. Entonces, aquí es para todos. Pero, joder, te la marinera, macho, porque yo recuerdo que los ríos eran, estaban, bueno, en la última parte del rally se suspendió por las inundaciones. Pero, bueno, vamos a lo que nos atañe. Os habéis hecho campeones de Europa con todo merecimiento y de T4, de los prototipos de serie. Era un campeonato que yo también veo un poco especial. Porque no es lo mismo ir a correr a reguengos con toda la gente que hay, que ir a pegarse a Turquía contra 13 coches, 13 rivales más, porque no había más rivales. Primero, ¿estáis satisfechos? ¿Habéis crecido por ser campeones de Europa? ¿Os llama más la gente? Contadme la sensación y, hombre, porque noto muchos de los que nos ven les encantaría ser campeones de Europa. A ver, Pau, cuéntanos. No sé, bueno, me levanto igual y voy a dormir igual. Pero no, muy feliz. Cuando terminábamos, las últimas curvas que Paul me estaba poniendo nervioso, ahí sentí el nervio, un poco nervio raro de que quería llegar y la presión de que hacías una cosa bastante que, bueno, sueñas con hacer esto, ¿no? ¿Qué te hacía para ponerte nervioso? No, las últimas curvas las iba cantando. Va, cinco curvas. Y cuando estaba en el medio de la curva me iba, va, va, va. No, le ponía presión y le decía, oye, no te la metas que quedan dos kilómetros. Venga, va, no te la metas que quedan un kilómetro y medio. Va, las últimas curvas tal y se iba poniendo nervioso. Pero era un nervio que le daba así... Ya había aflojado. Ya estaba todo el pescado vendido. Ya, yo le veo muy raspa siempre, sobre todo en los tiempos, porque él se le ve prudente, se le ve por el sitio, pero el tío siempre está bien clasificado. Porque, fíjate, a ti te ponen los cuernos, se fue a Marruecos a correr con otro y ha corrido con otro copiloto durante la temporada, que también se me olvida que ha ganado Marruecos en la categoría T1, los todotrenos convencionales. Eso de cambiar tanto de copi, Pau, por pregunto. Porque ya alguna vez me decís que en FN Speed curtiza a nuevos copilotos, que queréis mover a la gente, que la gente sepa, todo el mundo se parte de todo. ¿Parece así? ¿Es por eso? Bueno... Es porque salió así. A principio de año, con Paul, dijimos de hacer el europeo juntos y después fuimos avanzando. Y también el proyecto Dakar era en paralelo con Gonzalo al principio. Y bueno, durante el año he ido con Paul y Gonzalo más proyecto para hacer el Dakar, más tipo navegación desierto. Vale, te pregunto, al hilo de eso, el proyecto Dakar. La cangreja con la que has corrido en Marruecos será la que era de Totor Ramos, por matrículas. No. ¿No? Pues mira yo más la matrícula. Me ha parecido... La he mirado un poco de refilón. Pero, ¿vas a ir a Dakar con ella o con cuál vas? No, vamos a ver. Aún no sabemos. Pero todavía no sabes con qué vehículo vas a ir a Dakar, ¿no? Todavía no lo sabes. No. ¿Y con qué te has inscrito? Has puesto XX en el coche, ¿no? Bueno. Pero por lo menos dime, ¿es un vehículo o es un buggy? ¿Camioneta o tomadochi? Aún hay que ver. Joder. Mira, fíjate. Paul. Es la persona que más difícil es sacarle una frase completa. No, no. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Tiene contratos de exclusividad. Súper educado, súper correcto, pero siempre te contesta con monosílabos y poco más. No, porque estamos en noviembre que dentro de unos días tienes que tener el vehículo embarcado. Entonces, Paul, yo creo que tampoco va a pasar nada porque nos digas aquí y nos des alguna primicia. No, primicia no. Tampoco te quiero mentir y decirte una cosa y que después pase otra. Bueno. Vale, vale, vale. O sea, que estás ahí. Y ya, aparte del Dakar, ¿qué planes tienes a nadie que viene? Porque si has hecho a Europa con Paul podríais hacer el Mundial de Baza, ¿no? Para crecer. Sí. Por poder es lo mismo. Por poder. Por poder. Sí, si se pudiera se haría, pero aún... Primero vamos a intentar centrarnos para este Dakar si conseguimos un buen asiento y después vamos a ir avanzando. El año que viene vamos a ver o durante el Dakar, depende de cómo vaya el Dakar que vamos a hacer, o antes del Dakar si podemos solucionarlo mejor. Sí, porque siendo del Mundial, hacer el campeonato del mundo estaría bien, porque no son... Pero, claro, también entiendo que si haces el Mundial, solo haces el Mundial, porque por presupuestos y por logística no podrías hacer otra cosa. Sí, sí. Bueno, y este año hay carrera en Abu Dhabi febrero. y ya van a llegar... ¿Para el Transibérico? Sí, pero para el Transibérico ya los coches con el barco ya van a llegar justos, justos para hacer eso. Tío. Así que no sé si se va a poder hacer Mundial de Rally Ride o Mundial de Bajas conjunto. Esto ya... Ya estos años ya se está pasando para hacer los dos campeonatos o los tres, bueno, dos, necesitas dos coches para competir. Sí, 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 lo sé, lo sé. Puedes ir con uno en todo. Bueno, en Marruecos... Decidme algo de eso a los dos. ¿Qué os parece este calendario de locura, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico, de que haya tanta carrera? Yo creo que debería haber menos, hasta menos certámenes, porque hay campeonato del mundo de todo terreno, campeonato del mundo de bajas, campeonato de Europa de bajas, campeonato de Oriente de Medio de Bajas, campeonato de España de Rally de todo terreno y campeonato portugués de todo terreno. Y al hilo de lo que decía que había 14 inscritos en Turquía, en Hungría no hay muchos más, en Polonia no hay muchos más. Donde hay gente es aquí, en la península. No se debería, que yo creo como en criterio, que ahora el transibérico va a tener mucha gente por celebrarse aquí, no se debería enfocar más el certamen a carreras de aquí y tener un poco en cuenta los calendarios y la vida de la gente, porque Cuenca este año ha coincidido con Turquía justo horas después de Marocos y justo unos días antes de Porto Alegre. Eso impide que la gente pueda hacer programas. Habría más gente si el calendario estuviera mejor pensado. Y ya no te digo cuándo coincide, como coincidió Lorca con la de la del Algarve, del campeonato, que no se puede ir a dos carreras a la vez. Entonces, eso, ¿cómo lo veis? ¿Con quién deberíamos hablar? Porque la semana pasada estaba aquí presidenta portuguesa Nia Morín con el reforzito con el aviño. Yo no sé de qué hablan, pero no se dan cuenta de que el calendario está todo solapado. Pregunto, ¿tú podrías hacer más cosas si el calendario fuera más racional? Supongo. Bueno, para mí yo creo que no debería haber tantos campeonatos y lo que me gustaría a mí y lo que me gustaría mucho es que hubiera un campeonato portugués-español. Yo creo que iría muy bien. Lo hay, pero Feiberg, ahora te voy a dar yo mi idea. Paul, ¿tú cómo lo ves? No, lo que decís es totalmente cierto. O sea, si unificaran un poco todo y estuvieran un poco más de acuerdo con todos los campeonatos, pues más gente podría llegar a todos los sitios. Lo que veo también, lo que pasó el otro día en Turquía fue muy triste. O sea, tener una inscripción FIA de 17 coches, esto es lamentable. Entonces, claro, se quejaban, de que no había inscritos y dices, bueno, es que de un campeonato que son cinco carreras, solo puntúan las tres mejores, pues, claro, ya te estás cargando. Si haces una carrera, la haces en Portugal, la otra la haces en Extremadura y la otra la haces en Grecia, por decir algo, pues las otras, las dos, las otras dos que quedan, pues ya no quedan más. Lo que sí que no nos pensábamos es que nos jugaríamos la final nosotros en la última, en el último cartucho. Eso sí que fue fuerte. Pero esto, esto, si se unificaron un poco todos los campeonatos y después se hicieran, yo qué sé, cuatro pruebas, pero que puntúen las cuatro, la gente tendría que ir a todas las carreras. Porque si no te pasa esto, que la gente escoge las que tienen más cerca y las otras se quedan colgadas. Esto, y pones la de Turquía, que es la más cara y todo, la última, pues evidentemente la gente no va. Al hilo de eso, al hilo de eso, yo, vamos, creo, como habláis de este campeonato aquí, aquí hay un trofeo ibérico que se sigue, que no se sigue, pero yo creo que habría que darle ya un bombo definitivo y esto es una cosa, una idea mía que muchos días es que estoy zumbado. Pero yo haría un campeonato con las dos pruebas de Mundial Bajas, que es Baja Aragón y Porto Alegre, con las dos pruebas europeas, que son Rehengos y Badajo, y una carrera más de cada país que iría rotando para que no digan, jo, es que yo no hago puntual eso, pero por ejemplo, un año puntúa Cuenca, otro año puntúa Guadalajara, otro año puntúa, entonces se hacen seis y puntúan las seis. El campeonato con eso a mí tampoco me gusta que se quiten carreras porque eso no premia la regularidad, hay que, tienen que puntuar todas. Y si tú haces un campeonato de seis aquí en la península y le das al tío un trofeo, que sea más grande que lo que solo sea eso, yo creo que eso tendría tirón y de hecho, os recuerdo una época que en los GTs venía gente a correr del extranjero porque sabía que en España el campeonato de España hay GTs, llovía menos, el ambiente es bueno, se come bien, hace sol y la gente venía, la gente extranjera no corría en su campanato y corría en el resto y yo creo que sería un bombazo y que, bueno, a nivel FIA, es decir, el campeonato, igual que hacen de Oriente Media y no sé qué, luego vamos a hacer un campeonato de baja península ibérica con seis carreritas, entonces eso motivaría a los organizadores pequeños a entrar a un campeonato internacional que también aprenderían y tendrían muy buenas situaciones. Digo yo, ahora, puntuando las seis nada de elegir y vamos, esa es mi idea para tener un campeonato bueno y luego el resto de los 12 rectámenes bien pensadas las fechas que yo entiendo que es muy difícil organizar, que tenemos el Infoca, que tenemos lo de los incendios que es cuando las horas, los días tienen más horas de luz y que bueno, está complicado, pero bueno. Ahora contarme, aparte del Dakar, más proyectos para el año que viene porque una vez que pase el Dakar que me ha dicho bueno, depende de cómo vaya el Dakar, ahora tienes una cangreja y tienes ahí bugis, no te vas a estar aquí, es decir, vas a hacer algo, ya sabes que yo sé y se puede decir que tú dejaste ser nacional por el tema del GPS que fallaba y que era inseguro y no había rigor y ahora ya ese GPS no está, ya vais a volver a FN Speedball al campeonato del año que viene al nacional porque también depende mucho de los clientes que tenéis para que puedas participar, tú entiendo. Bueno, sí que es verdad que este año decidimos no continuar con el campeonato en Extremadura, fuimos que gracias a Dios fue Estela, bueno, en Jaén fue cuando dijimos que no, no, en Jaén dijimos que no, pero en Extremadura, no discutáis en Extremadura, no, no, pero Extremadura es la segunda del campeonato de España que hicíamos... Pero era europeo, nosotros estábamos para el europeo. también era de España y de europeo, pero también gracias a Dios que también se tiene que dar las gracias que pusieron Estela, no pusieron, bueno, el otro que aún no funciona que espero que si continúan con el proyecto que les funcione, pero... Bueno, pero, pero, pero bueno, si ya funciona, contamos con vosotros el año que viene, va a estar FN Speedball aquí. No lo sé. Joder, es que entupícate, seguro que lo sabe. Bueno, pues vamos a cosas prácticas. Una de las formas que tiene Paul Ross, que por cierto, no es ni de Irlanda ni de Finlandia, porque Ross es un apellido catalán, él está súper liado, no puede ir a Dakar por el trabajo, porque tiene una empresa, la empresa más importante es de carcasas de teléfono móvil, ¿no? Bueno, la más importante tampoco es, hay una mucho más grande que nosotros, pero sí, si nos dedicamos hacemos fundas de móvil visualizadas y la marca se llama Lujo y el tema es que nosotros en la temporada alta es justo cuando cae el Dakar. Entonces, claro, no, ahora, por ahora no podemos pensar en ir al Dakar teniendo este marrón abierto de la empresa y el día que se pueda hacer se hará. Bueno. De momento tenemos que centrarnos en trabajar. Aloyocases.com es, con dos n's, Aloyocases.com es la empresa, el que quiera, lo digo por los equipos, el que quiera fundas personalizadas, yo le doy la idea a las federaciones, escuderías, clubes, oye, el que necesite es un señor que sabe de coches y puede hacer, le he visto hacer cosas, tiene en su catálogo cosas espectaculares para que los mecánicos en la asistencia no tengan problemas con los teléfonos, para que los pilotos y los copilotes lo puedan llevar bien en los coches y todo esto. Bueno, pues seguiremos con la familia Navarra unos días porque antes el previo del Dakar tu padre tiene que andar por aquí porque lleváis, es como el alcalde de algunos pueblos, lleva 80 personas detrás y hay pueblos de nuestro país que no tienen 80 personas, así que, pero a ver si me habla más que tú porque es que no te sacamos nada. Lo único que te saca es que eres campeón de Europa, de T4 y que me alegro mucho, me alegro mucho que os lo merecéis y que quede en casa. Lo único que siento es que los jugasteis contra los dos equipos de casa, te están llamando, a uno os están llamando. Ni se sabe. Bueno, os prometí que he quitado un cuarto de hora y así va a ser. Así que nada más, agradeceros que estéis aquí en, hayáis estado en Camionetas Polvorientas, agradecete vuestro trato siempre que estamos en las carreras. Paul me hace mucha ilusión veros siempre cuando estáis así, Pau, en Reguengos que era fuera, a Tipol en Porto Alegre, que si hay que fuera se aprende mucho más y nada más, más adelante nos veremos y agradecer a estos dos invitados, los dos campeones de Europa esta semana que estén aquí y nos vamos con nuestro sorteo, a ver a quién le ha tocado. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por confiar en nosotros Adventure Factory se pondrá en contacto con ellos para hacerles llegar las camisas a su domicilio con las tallas correspondientes porque no sabemos si Julio es muy grande y Jordi es muy... la familia, novia, amiga, compañera, prima o vecina en la talla que tiene y se las haremos llegar. Y preparamos ya el de Navidad. Como siempre, gracias a Educreativo por estar con nosotros y no dejéis de seguir diciendo me gusta y de suscribiros al canal porque si no... ¡Vamos mal!